Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me encuentro en Buenos Aires. Avenida Belgrano de Julio Roca. Y les voy a filmar parte de la ciudad comenzando desde acá. Voy a ir caminando rumbo al río y vamos a ver qué he encontrado. Este es el lugar exacto donde me encuentro. Ahí sale la avenida Julio Roca, que es como una diagonal. Yo voy a caminar por Avenida Belgrano rumbo al río. Y vamos a ver qué podemos filmar. Mucho movimiento, hoy es lunes. Hay más de 30 grados en la ciudad de Buenos Aires. Bus turístico. Se ven en muchos buses turísticos. Calculo que hacen un recorrido por los lugares más históricos de la ciudad. O por lo menos los más relevantes. Acá venden comida. Antares. Antares es una cervecería nacida en Mar del Plata. Sabía que había en Rosario. No sabía que había acá en Buenos Aires. Acá es la avenida Paseo Colón. La avenida Paseo Colón. Muy conocida en Buenos Aires. Esta es efectivamente la plaza Juan Domingo Perón. Ahora voy a tomar la avenida Ingeniero Huergo. Voy a caminar un poco por acá. A ver qué vamos encontrando. Veo un edificio en construcción allí. Aquellos edificios que se ven atrás de los árboles. Son los edificios del barrio Puerto Madero. Que está acá muy cerquita. Corre bastante viento. Por lo que el calor no se siente tanto. Acá está la calle de México. Bueno gente. Dejo Ingeniero Huergo y subo por Avenida Independencia. Hay menos negocios en esta zona. Parecerían edificios más residenciales. Y de oficinas. Esta, si no me equivoco, es la Facultad de Ingeniería. De la ciudad de Buenos Aires. Allí está la cámara argentina de la construcción. Y también hay una gel enorme. Acá tenemos la calle Defensa. Voy a doblar. Y voy a caminar un poco. Por esta calle. Bueno gente. De esta manera nos vamos adentrando a la zona de San Telmo. Una zona que ha tomado bastante relevancia en el último tiempo. Se ha convertido en muy turística. Y ya se empiezan a ver, por supuesto, souvenirs turísticos. Acá está la entrada al Mercado de San Telmo. Desde el año 1897. Más de 100 años. Están en la plaza. Mesas. Música en vivo. Música en vivo. Artesanías. Un Starbucks. He visto muchos. Bueno, ahora voy por la calle Bolívar. Mucho más tranquila. Música en vivo. Que es la que le filmé antes. Estos faros. Me encantan. Le dan un toque muy particular. A las fotos, sobre todo. Comentarles que me sentí mal. Sentí un dolor particular hace un ratito. Y fui justamente a la policlínica de San Telmo. Bueno, entre una cosa y otra. No me atendieron en la policlínica. Tampoco me atendieron en el hospital que había hablado. Bueno, cosas de tercer mundo que no se pueden evitar a esta altura. Es así. Los sistemas son así. Quizás en algún país es diferente a otro. Pero bueno, en Argentina no me atendieron. Me acuerdo hace años cuando vivía en Rosario. También tuve un problema físico. Y fui al hospital. La única vez que fui al hospital en Argentina. En el tiempo que viví acá en este país. Y tampoco me entendieron. Así que no es algo nuevo, digamos. Pero bueno, sigo el recorrido. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!